Música Bien amigos, es la situación que se presenta, hay alarma en la ciudadanía chinandegana luego de la ocurrencia de las explosiones del volcán San Cristóbal las autoridades preliminarmente han informado que desde la 1 y 25 de esta tarde ocurrió la primera explosión se hablan de cuatro explosiones que han ocurrido en el volcán San Cristóbal nosotros lo tenemos en la parte de atrás, estamos en la falda donde inicia el camino para subir este coloso, el más grande de Nicaragua la ciudadanía, la ceniza ya ha comenzado a caer sobre la ciudad se habla también que las comunidades de la Grecia es donde mayormente ha caído este material volcánico esto queda al norte de Chinandega, la ciudad de Chinandega por lo que se espera, después de cuatro explosiones se espera que pueda seguir en actividad este volcán San Cristóbal el Comupred está reunido en estos momentos para ver qué medidas estarían tomando después de esta alarma de esta emergencia que se estaba presentando acá en Chinandega nosotros vamos a estar por acá y vamos a poder pues conversar con algunos habitantes de esta zona de la falda del volcán hablamos de comunidades como la Bolsa que es como se le conoce pues acá donde inicia la caminata podemos decir para ingresar al volcán San Cristóbal escuchó algo si, estruendo eso le llaman este cuando él hace erupción pues para tirar eso pues la bocarada tiró así encima unos negros y el viento cogió así para al lado Chinandega aquí no cayó nada solo se fue para al lado de la ranchería de la Grecia hablan de cuatro explosiones si las autoridades si, 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 se oyeron se oyeron, si, como un retumbo si, eso, retumbo, si como a qué hora se dieron cuenta por acá bueno, la casualidad que yo andaba, tengo un canadito aquí arriba y este, cuando me fijé que estaba la negrura allá que parece que había explotado no sé, yo no escuché si, este, la explosión porque estaba ocupadito ahí entonces, pero si miré lo oscuro que estaba no sé, no sé, no sé no sé no sé